Buenas tardes, saludos desde la ciudad de Guajuapan de León. Comentarte que en atención a las demandas de los habitantes del municipio, principalmente de la zona céntrica, el gobierno municipal inició la obra de alumbrado público sustentable con instalación de 48 luminarias solares. Manuel Martín Aguirre, presidente municipal, informó que la obra de suministro y colocación de alumbrado consta de 48 lámparas de tipo autónomo con paneles solares de 60 watts cada una, las cuales serán instaladas en las calles Aquiles-Cerdán, Gante, Mina, Clavel y la continuación de reforma. Detalló que 1.159 metros lineales serán iluminados para beneficiar directamente a 250 habitantes y cerca de 1.000 indirectamente. Proyecto con una inversión de 2.435.875.03 pesos. Gestionados por el diputado federal David Aguilar Robles a través de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Estatal, el Edil reconoció la labor de gestión que se realizó a través de la Regiduría de Desarrollo Social que atiende a Antonia Salazar Montesinos, área que tiene en puerta más proyectos y obras. Citó que a pesar de los retrasos que se están dando, no es un tema que le compete al diputado o al ayuntamiento municipal, sino a la operatividad que está haciendo falta en el gobierno. A pesar de eso, dijo que las cosas se están logrando con el inicio de la obra. El representante de los vecinos del barrio de San José manifestó que los habitantes han estado en espera por años de un proyecto de gaviones para encauzar el agua que corre por el río Mixteco, así como un parque ecológico con juegos y canchas para garantizar las actividades recreativas. El también líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, David Aguilar Robles, consideró que la entidad oaxaqueña requiere de más recursos para poder avanzar, principalmente en la infraestructura carretera, el sistema de salud, en el ramo social y el económico. Expresó que en el sexenio pasado se dejaron de hacer cosas que dejaron a un estado completamente agotado y descapitalizado. Por ello, pidió a todos los sectores ser solidarios con el gobierno de Alejandro Murat y Nojosa. Anunció que por medio del gobierno municipal iniciarán con los trámites para lograr la instalación de los gaviones en el río y la recuperación de la ribera. También dijo que en el presente año se han aplicado 32 millones de pesos en Oaxaca distribuidos en Santa Lucía del Camino, Ejutla de Crespo, Meaguatán de Porcedo Díaz y Guajuapan de León. El legislador apuntó que el año 2018 será complicado por el proceso electoral, sin embargo, dijo que tratarán de armar un paquete de prioridades para invertir más recursos en el municipio. Puntualizó que gracias a la solidaridad del presidente Enrique Peña Nieto, este año se lograron para Oaxaca 91 mil millones de pesos en el presupuesto, una importante diferencia a comparación con los 85 mil millones del año anterior. Este sería mi reporte hasta el momento desde la región mixteca. Buenas tardes. Gracias.